George me ha prometido que me va a hacer aparecer algo muy grande. Hola George, ¿cómo estás? Hola Paola. ¿Bien? ¿Algo grande? Sí, algo bien grande. ¿Cómo qué? Como estamos en el Metro Sub, un elefante. ¿Un elefante? Claro que voy a hacer aparecer algo más rápido que un elefante. Sorprender. Y los voy a sorprender a ustedes también. ¿No? ¡Suscríbete! 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 San, vamos a una pausa y regresamos. Ahí ya estamos. El mago profesional más joven de esta parte del planeta. Hola, John. El mago George. El mago George. Jorge Larraviur, el mago George. Al mago George, un aplauso para él. George, soy director de esta escuela. El mago George. El mago George. Al mago George. Al mago George. El mago George. 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 ¡Mago George! Jorge Larraviur Iglesias o el mago George. Tenemos al gran mago George. Fuerte el aplauso para recibir. Hola, hola. Vamos a ver con el mago George. El aplauso fuerte para el mago George. Los actos del mago George. Todo está en la escuela del mago George. 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 Porque el mago es muy rápido. Tilon con Enrique y Joe. Y vamos a recibir con un fuerte aplauso. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Cómo están la gente de Tilon? Increíble cómo ha aparecido este hombre en nuestra cabina. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días!